Pedro y Margarito Flores nacieron en un pueblo muy pequeño de Chicago. Se criaron en el mismo pueblo. Su padre, Margarito Flores, fue condenado por dirigir un negocio ilegal de sustancias estupefacientes. El negocio se llevaba a cabo entre Estados Unidos y México. En 2009, fue testigo de su viaje a México, incluso después de que sus hijos y funcionarios federales le hubieran aconsejado que no lo hiciera. Después de ir a México, nadie supo qué ocurrió exactamente. Su coche se adentraba misteriosamente en el desierto de Sinaloa, con algo escrito en el parabrisas. El mensaje en su parabrisas decía que si sus hijos no se quedaban quietos, el siguiente turno era de ellos. ¿Quién escribió este mensaje? ¿Qué le ocurrió al mayor Margarito Flores? ¿Quién fue el responsable de su muerte? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El video de hoy se centra en esos hermanos gemelos, sobre cómo delataron al infame El Chapo. En realidad, los hermanos gemelos se vieron atrapados en la rivalidad entre dos de los famosos cárteles. Si seguían trabajando para uno de ellos, el otro conspiraba para matarlos o entregarlos a la DEA. Para evitar la peligrosa situación, llegaron a una especie de acuerdo, por el que debían informar a todos los movimientos de El Chapo, junto con sus conversaciones grabadas. En el mundo actual, se sabe que Margarito Flores padre ha muerto, pero sus hijos han seguido sus huellas. Son conocidos por ser uno de los narcotraficantes más influyentes de la actualidad. Han trabajado duro para alcanzar sus posiciones actuales. Empezaron como traficantes de bajo nivel y hoy en día llegaron a los niveles más altos del cártel de Sinaloa, así como a un cártel rival, antes de proporcionar un gran apoyo a la Administración para el Control de Estupefacientes. La DEA recibió sentencias de 14 años en una prisión federal. Los hermanos Flores fueron llevados ante el tribunal antes de que se dictara sentencia. Fueron puestos bajo custodia federal proyectiva en 2008. Su participación en la distribución de narcóticos en 2012 se hizo pública en noviembre de 2014, tras la admisión de culpabilidad en la conspiración. Fue el mismo caso en el que los ejecutivos del cártel de Sinaloa y los hermanos Flores fueron condenados en 2009. Otro anuncio también fue hecho por los funcionarios federales de aplicación. Dijo sobre el despresentado de un ampliado 8 acusación Super Sandy. El gobierno puso mucho empeño en acabar con uno de los principales cárteles del mundo, el de Sinaloa, dirigido nada más y nada menos que por Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, e Ismael Zambada García, alias El Mayo. Se sabe que los lugares como Chicago y otros lugares se extienden por las ocho acusaciones de sustitución y junto con ella, tres nuevas acusaciones distinguidas que se anunciaron el 23 de diciembre del 2022. A las acusaciones existentes se añadieron nuevas acusaciones importantes, junto con dos presuntos socios del cártel dedicados al blanqueo de dinero que fueron detenidos en Estados Unidos. Ahora la pregunta es, ¿qué les ha pasado a los gemelos Flores en todo este tiempo? ¿Cómo ha influido todo esto en el hombre que es hoy? El fiscal de los Estados Unidos, Sachari Farden, del distrito norte de Illinois, confirmó el hecho de que las operaciones emprendidas por los agentes especiales de la DEA y la dirección de Chicago, incluidas todas las oficinas de la DEA presentes en el mundo, están afectando especialmente al trabajo del cártel de Sinaloa a gran escala. La demanda fue eficaz para cerrar el centro de Chicago, que se encargaba de transportar estupefacientes por todo el país. La organización sigue investigando este asunto y procesando a los miembros del cártel basándose en los informes presentados por el agente especial encargado de ese punto, Dennis Wittcher, de la División de Campo de Chicago de la DEA. La policía sigue con su trabajo maravilloso. Continúa la investigación contra los miembros del cártel de Sinaloa, que está siendo ampliada por los agentes, investigadores y fiscales o socios internacionales encargados de la aplicación de la ley, capturando y llevando entre rejas a estos delincuentes y haciendo de Chicago un lugar más seguro para vivir. La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos se ha comprometido a colaborar con la DEA y la Fiscalía de los Estados Unidos para combatir la guerra contra el negocio ilegal de los estupefacientes. Según las declaraciones del oficial especial a cargo, James Lee, del IRSCI en Chicago, el IRSCI ha adoptado parte de sus competencias financieras para poner barreras y destruir la red de narcotráfico del cártel de Sinaloa. Sentencia de los Hermanos Flores. Los Hermanos Flores, de 33 años, fueron sentenciados por un juez principal del Distrito de Estados Unidos, Rubén Castillo. Castillo dijo que iba a condenarlos a cadena perpetua y que les hubiera quedado esa opción debido a la amenaza que representaban para ellos y sus seres queridos. Pero considerando su cooperación en todo, dejó pasar esa idea. El juez dijo que si Chicago tuviera muros, el negocio dirigido por los dos hermanos habría derribado los muros y que su organización de narcotraficantes se habría convertido en la autopista para el suministro ilegal de estupefacientes en la ciudad. También dijo que un poco de cooperación nunca ha hecho daño a nadie y que por eso ellos también obtuvieron su recompensa. Una reducción de su condena. Como resultado de esto, Castillo les pidió que entregaran su vehículo deportivo utilitario y también se les quitaron cerca de 3.66 millones de dólares. Además, durante el proceso administrativo, la DEA se hizo con más de 400 mil dólares, valorados en varias joyas, múltiples vehículos de alta gama, pequeñas sumas de dinero y equipos tecnológicos. Después de su empresa conjunta, los hermanos se deshicieron de otras posesiones por valor de millones de dólares en México. Los hermanos salieron de prisión tras cumplir el 85% de sus condenas. Después, el juez Castillo decidió mantenerlos bajo estricta vigilancia judicial durante los próximos cinco años. Entre los años 2005 y 2008, el negocio de los hermanos Flores fue un gran éxito. Consiguieron vender la mitad de las sustancias a personas de la propia Chicago y el resto del cargamento se vendió entre otras ciudades como Columbus, Washington, D.C., Vancouver, Cincinnati, Detroit, Philadelphia, Nueva York y muchas más. Los hermanos aceptaron que estaban profundamente implicados en ayudar a trasladar dinero obtenido con las sustancias estupefacientes, valorado en 1.800 millones de dólares, de Estados Unidos a México. Este se hizo principalmente a través de transferencias de efectivo a Granel. Los hermanos Flores estrecharon la mano del gobierno en octubre del 2008 y grabaron todas y cada una de las conversaciones de El Chapo, con el riesgo personal que ello suponía para ellos y para sus familiares. Gracias a su cooperación, la policía pudo hacerse con los líderes del cártel de Sinaloa y de la organización Beltrán Leiva. Y hablando del negocio de los hermanos, esa organización criminal fue totalmente destruida. A finales del 2008, ayudaron a los agentes a incautar enormes cantidades de estupefacientes, junto con más de 15 millones de dólares en efectivos en la zona de Chicago. También atraparon a personas que se disponían a transportar 1.6 kilogramos de estupefacientes a Chicago. Los hermanos también entregaron a las autoridades más de una docena de sus clientes habituales. Los fiscales sugirieron una sentencia en o cerca del extremo inferior del rango de sentencia, acordado de 10 y 16 años. Afirmó que, aunque no es tan alto perfil como las figuras del cártel de Sinaloa, el éxito del procesamiento de esos acusados fue ejemplar. También ayudó a luchar contra el narcotráfico en ascenso, responsable de gran parte de la violencia y la destrucción de comunidades en Chicago. Los fiscales escribieron en una carta que los hermanos Flores tienen que vivir el resto de sus vidas con el terror de ser asesinados en represalia. El salvajismo de que hacen gala a los miembros del cártel es una leyenda, y los que cooperan ocupan un lugar privilegiado. Cuando el padre de los dos hermanos regresó a México, incluso después de recibir numerosas advertencias del gobierno estadounidense, fue secuestrado y se cree asesinado. En este momento, Guzmán cumple condena y su compañero, el Mayo y Salazar están huidos. La octava acusación primaria. El Chapo Guzmán, Mayo Zambada y el hijo del Chapo Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredo, fueron incluidos en el grupo inicial de coacusados en la acusación original del 2009. Ellos estaban entre los nueve acusados, que fueron acusados en la octava acusación sustituida, que se dio a conocer el 23 de diciembre del 2022. Jesús Raúl Beltrán también es coacusado, que fue puesto en bajo custodia en México en noviembre del 2021, y hasta la fecha sigue residiendo allí. Con esto, hemos llegado al final de este video. Los gemelos han desempeñado realmente un gran papel en la captura del Chapo. Sin su ayuda, habría sido muy difícil para el departamento seguir en la pista y capturarlo. ¿Qué habría sido de los gemelos si no se hubiera delatado al Chapo? ¿Estarían vivos o muertos? ¿O tendrían que pasar el resto de sus vidas en la cárcel? Déjame saber lo que piensas en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido relacionado. Pulsa el icono de la campana para recibir las últimas actualizaciones. Y gracias por vernos.